He decidido, estando muy convencido, dedicarle esta canción a mi mejor amigo Ese que se aparece para molestarte a veces, ese que te hace reír y la tristeza desaparece Ese que te hace renegar tanto, por el cual te puedes alegrar o entrar en llanto Ese amigo con el que siempre tú te peleas, con el que te bromeas, al que jugando golpeas Todos tenemos ese ser especial con el cual nos quedaremos hasta el final En general, es el amigo oficial, el mismo que te acompañará cuando estés mal Es el más real, el más imperfecto, que tiene algo que te hace amar hasta sus defectos Sientes ese efecto de afecto perfecto y se convierte en el único con el que eres directo Esta canción se la dedico a mi gran amigo, el único testigo de todo lo que consigo Ese que me ayuda cuando en algún problema me meto, se la dedico a mi confidente de secretos Esta canción es especial para mi carnal, el amigo ideal, el primero que siempre te hará caso El que te hace feliz solo con un abrazo Esta canción es especial para mi carnal, el amigo ideal, el primero que siempre te hará caso El que te hace feliz solo con un abrazo Esta canción es la más especial que escuché, y es por eso que te la escribí, te la dediqué Y no sé, si al escuchar no te agrade, o de repente como eres molestoso te enfades Sé que ya no es necesario ni que te menzones, porque se supone que es para que reflexiones Y entiendas que la razón por la que todo esto digo, es solo por considerarte mi mejor amigo Pues todos, sé que lo mismo sienten, pues casi todos tienen un gran amigo realmente Ese con el que siempre te resientes, pero quieras o no en las buenas y en las malas estás presente Al que lo escucha, siguiendo sus consejos, al que trata de entenderlo por más que sea complejo Ese amigo con el que pasaste tantos festejos, ese que será tu mejor amigo hasta viejo Al que te cae mal a veces y siempre le gritas, pero él es por quien tú das todo aunque no lo admitas Ya que le reprochas cada que se precipita, pero estará contigo si acaso lo necesitas Para el mejor de todos, en cada circunstancia, con el que descubres que te sobra tolerancia Pues ni la distancia, ni nada en este mundo, nos va a poder separar siquiera por un segundo Esta canción es especial, para mi carnal, el amigo ideal, el primero que siempre te hará caso El que te hace feliz solo con un abrazo Es el Terco, en todo pueblo a producciones Rapsodia Music, cuantos me pone el ritmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!